Luego de que esta semana se difundiera la noticia de que Guanajuato había caído del puesto 6 al 12 en materia de las economías con mayor crecimiento y dinamismo en toda la República Mexicana, este miércoles 3 de noviembre, el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, aseguró que esas afirmaciones son falsas, ya que cada vez llega más inversión privada a Guanajuato, tanto que el gobernador aseguró que durante este año el estado crecerá a más del 7%. Yo creo que es falso, los números al contrario, nos ponen como un estado donde después del COVID solo creció Guanajuato y Nuevo León, esto lo pueden consultar en el financiero y algunos otros medios que hacen estudios serios, las inversiones siguen llegando, este año vamos a cerrar con 3 mil millones, un poco más de 3 mil millones de inversión extranjera, cuando la meta seccional son 5 mil millones, este año de pandemia, año de COVID y con esta situación que señala la seguridad y hemos superado ya el 50% de la meta, también inversiones muy fuertes, hoy estaré reunido con otros empresarios que harán una inversión también importante, entonces seguro vamos a rebasar la meta de los 5 mil millones, entonces eso contrasta estas metas, con lo que tú señalas, creo que al contrario, vamos a crecer a más del 7% en los próximos años y eso habla precisamente de la confianza que sigue teniendo en Guanajuato. Sin dar detalles, el gobernador de Guanajuato aseguró que el ritmo de inversión y generación de trabajo en la entidad son muy buenos y adelantó que en los próximos meses vendrá mucho más. Acuérdense que estamos dando un giro al tema de la manufactura, estamos buscando que sean ya temas más de tecnología, más de centros de innovación y bueno de todo el mundo, vienen inversiones de todo el mundo, muchas ampliaciones de los que ya están aquí, que eso nos ayuda, nos gusta mucho, porque las empresas que ya están y que están ampliándose son empresas que siguen confiando en Guanajuato, que les está yendo bien y que son nuestros mejores promotores, entonces pronto veremos esos anuncios, lo que sí les puedo decir es que ya puedo asegurar que vamos a cerrar con más de 3 mil millones de dólares de inversión extranjera en este año, lo cual es superar ya con crecer la meta de los 5 mil millones del 50 por ciento, la meta a la mitad, es decir, la mitad del sexenio, el resto del sexenio tendríamos que juntar ya nada más 2 mil millones, lo cual al ritmo que vamos superando el COVID, la crisis económica mundial y ya con la reactivación económica y T-Mex se ve que vamos a superar por mucho esta meta. Rodríguez Vallejo aseguró que en Guanajuato ya se recuperaron los empleos que se perdieron durante la pandemia y que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá vendrán más oportunidades. Ya superamos los empleos perdidos, pero hay algo que la gente luego no valora, se perdieron 50 mil empleos, pero se lograron salvar 100 mil empleos, con los créditos que dimos a las empresas se lograron salvar 100 mil empleos, ya oficialmente ya tenemos más de 53 mil empleos recuperados, lo cual habla que ya estamos de vuelta, de regreso y en una franca crecimiento económico, con la entrada del T-Mex esto seguirá avanzando, se seguirá apuntalando y bueno, pues son buenas noticias para Guanajuato y para la gente, habrá más empleo. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguerro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!